¡Suscríbete! Hasta apenas se nos hizo la ocasión Y aquí tenemos el gorila Se ve muy padre, les voy a hacer un pequeño zoom Se ve muy chido, así con su camisa de fuerza Para que no se nos vaya a escapar el chango Y se nos vaya a salir Hermanos, acá tenemos Mousetrack Aquí nos dice prácticamente un poquito de lo que viene En cada tabla nutrimental Acá nos dice Acalunático 0 Aquí tenemos el laboratorio Sumat Labs Y bueno, aquí tenemos el changote Su caducidad ¿Cuándo caduca? Caduca hasta el 6 del 24 Todavía falta un chingo Pero vean nada más ¡Qué monote! Se ve muy padre, se ve muy chido Así que hermanos, dejémonos de bla bla Y vámonos al glu glu Vamos a tomar un scoop de este preentrenamiento Que más que nada es un precursor de óxido nítrico Hermanos, es la primera vez que voy a abrir este preentrenamiento Está súper selladito Para que vean Lo quiero probar junto con ustedes La primera vez que lo estoy probando Esta es su segunda versión de este preentrenamiento Porque ya existe una versión anterior Creo que también existe como de un perro No sé qué otras criaturas vi Pero se ven más o menos curiosas Su primera versión Sí tenía cafeína No pasaba de los 200 miligramos Y también tenía ginseng Estimulantes que nos iba a dar este preentrenamiento Y era un precursor de óxido nítrico Que nos da bombeo, vascularidad Concentración mental Mejor rendimiento Pero Me acabo de llevar una gran sorpresa Este preentrenamiento No contiene estimulantes Así que si ustedes hermanos Son de las personas que no les gusta tomarse Un preentrenamiento que tenga cafeína Extractos de plantas Algo que los altere Este es el preentrenamiento ideal Aquí nos tocó el de Fruit Fight Sello laminado Se ve muy clásico Pero si es de muy buena calidad Luego luego se siente aquí Que si es resistente No como un cartón así todo chafa Y bueno hermanos Primera vez que probamos este preentrenamiento Así que Hermanos que esperan Regalenme un like Comenten, suscríbanse Y para que siga trayendo más suplementos como estos Vamos a darle ahora sí el gusto bueno A ese saborcito Fruit Fight Huele bastante rico La verdad que sí Y supongo que ha de saber muy chido Porque como no tiene cafeína Ni estimulantes No le va a saber Muy culero el sabor Aquí viene con su sobrecito Para que no se haga piedra Viene como si fuera un sobre de salsa O de capsule Aquí tenemos el scoop Que es muy grande Es de 18 gramos Vamos a ver cuánto es El scoop es de 18 gramos Casi parece como de proteína Solamente cuenta con 30 scoops Que siento que es más Porque viene a tope hermanos Vean Así viene Como color rosita Aquí viene otro sobre Se lo quitamos Vamos a poner Ahora sí nuestro tarrito Acá está Damos fe y legalidad Vamos a ponerlo por acá Para que se vea un poquito mejor Vamos a poner un preentreno Aquí abajo Para que pueda subir mi vaso Bueno mi tacita Medidora Ahí se ve Ahí se ve muy padre hermanos Vamos aquí Tenemos la jarra Vamos a echarle Unos que 350 mililitros Ahí está Casi 400 mililitros Huele muy chingón La neta Eso sí tengo que admitirlo Huele muy rico la neta Aquí está Un scoop Se ve muy grande La neta Si está cabrón Vamos a ver Que pedo Y ahora sí hermanos Vamos a revolver Aquí tenemos la cucharita Como que hay ciertas cosas Que no se disuelven bastante bien Pero no importa hermanos No importa Se ve muy chido Ahora sí hermanos Lo más importante de este video Vamos a ver Que pedo Que tal sabe Como está Vaya A su pinche madre Eh Sabe medio chistoso Sabe como A batalla No es cierto Sabe Sabe chistoso hermanos Sabe como si fuera Fresa Pero ya al final Se le va como que el sabor O sea Chale No sé como explicarlo hermanos Luego luego Empecé a sentir la picazón Curioso Curioso O sea No es un sabor feo La neta sabe bien chingón Así es como queda Un zoom Como que se quedó Un poquito de polvo Acá abajo Pero vaya No es un sabor culero O sea Si sabe chido Es un sabor raro No sé como explicarlo Sabe rico La neta si me gustó Sabe muy chido Como para disfrutar Si Sabor 10 de 10 Ahora hermanos Me estoy ahogando Aquí viene lo Trágico Mucha gente dice Ay este preentrenamiento Me decepcionó un chingo Que no sé qué tanto Que no pega Pinche decepción total Hermanos Tengan en cuenta Que últimamente Ya están sacando Preentrenamientos Más como precursores De óxido de óxido nítrico Que nos van a dar Bombeo Vascularidad Enfoque mental Muscular Más que nada Queremos el bombeo Siempre vamos a encontrar Beta alanina Citrulina Ajmatina Y todo ese tipo de ingredientes Que nos van a ayudar También el nitrosigini A los bombeos Tiamina Todo ese tipo de cosas Como para estar enfocados Resistencia muscular Incluso a algunos Les llegan a echar creatina Es lo mismo que pasó En el caso del backtap Aquí tenemos Este preentrenamiento Que también es prácticamente Lo mismo El tabash También viene Prácticamente igual O sea son preentrenamientos Que están saliendo Más enfocados En bombeo Ya no tanto en estimulantes Ya no te quieren poner Todo loco Ahora si tú quieres Un preentrenamiento Que no te altere Compra este Que es el mouse track Muy chingón Sabe muy chido Te va a dar lo necesario Vas a entrenar Vas a sentir el bombeo El músculo duro Que es lo que queremos Concentración mental No te va a dar insomnio No te vas a sentir alterado No te va a dar taquicardia Porque no tiene estimulantes Si vas a sentir un poquito Así como que tu ritmo cardíaco Se sube un poquito Pero no lo vas a notar Porque esto no No te va a causar ningún daño Ahora vamos a pasar A su tabla nutrimental De que nos aporta Este mouse track Tiene 60 calorías Y 2 gramos de carbohidratos 2,1 gramos de carbohidratos Azúcar no tiene Proteína Tiene 13 gramos Que está bastante chido Sal Tiene 0,1 gramos O sea Una mini pizquita Nos pusieron ahí Lo que le echas prácticamente A tu carne Cuando te la vas a comer Bueno yo creo que le echas más Viene con dos tablas Que son básicamente Las más importantes La que nos va a dar el bombeo Que se llama Gorilla Punk Complex Con 13 gramos Que se me hace bastante bien Viene con L-Arginina L-Arginina AKG L-Citrulina Y Betalanina Que es básicamente Lo que nos va a dar Como que esa resistencia Esa recuperación Bombeo Vascularidad Aquí nos encontramos Nox extract complex Con 2 gramos En lo cual nos va a aportar Beta vulgaris 10.1 Nitratos Y aquí encontramos Beta vulgaris 10.1 10% de nitrates Y en el último ingrediente Encontramos Vitis Benefera 95% Y es básicamente Lo que viene En este preentrenamiento Aquí podemos encontrar En su portada principal Que nos dice Este es un complemento alimenticio A base de aminoácidos Y extractos Que contienen Edulcurante Sabor frutal Como lo mencioné Con Betalanina Arginina Citrulina Básicamente Precursor de óxido nítrico Hermanos Acaban de pasar Ya 10 minutos Y ya empecé a sentir La picazón Muy cañona Me tomé Dos scoops Y si ya siento Bien cabrón Las picazones En el oído Entonces siento Que si Pega bastante chido Son 13 gramos Bastante suficientes Como para sentir Esa picazón Vamos a ver Que tal nos da El rendimiento Como lo dije Yo le pongo De calificación 8 Hasta un 8.5 Mercadotecnia 10 Sabor 10 Yo creo que en bombeo En los sensaciones Yo le estoy poniendo Ahorita 8.5 Vamos a ver Que tal reacciona A la hora de estar entrenando Que tal me siento En esos bombeos Pero buen preentrenamiento Excelente Para dar esa vascularidad Ese bombeo que queremos Así que hermanos Si ustedes quieren Un preentrenamiento Un óxido nítrico Es excelente este Pero Se van a decepcionar Bastante Los que son muy adictotes Los que les gusta La cafeína Este preentrenamiento No es para ustedes Si quieren Complementarlo Pueden complementarlo Con un psicótic Con una bebida Energetizante Con pastillas de cafeína Para que esto funcione Excelente Pero bueno Yo no se para que quieren Tanto estimulante Si realmente Queremos bombeos A lo mejor si necesitamos El estimulante Para sentirnos activos Todos al 100 Pero bueno hermanos Yo lo combinaría Con un psicótic Y quedaría de poca madre Porque esta muy cabrón Ahorita como lo explique Ya empecé a sentir Como me pica bien Cabrón mis oídos No me siento alterado Pero si ya me pica todo Bien cabrón Ya me pican las manos Y un paréntesis Que voy a hacer hermanos Últimamente ya estamos Haciendo tendencia A sacar preentrenamientos Como el Bucktop El Tabash De Seabum Que son preentrenamientos Básicamente diseñados Para eso Para bombeo y vascularidad Básicamente es lo que Está sacando la industria Últimamente Yo creo que para evitarse Problemas De no matar a alguien Para que ya no le estén Agregando tanto estimulante Como los de Insane Labs Si tu eres de las personas De ese grupo De personas que No manches Les gusta estar alterados Bien pinches energéticos Que yo soy de ese grupo Pásate A Insane Labs Ellos nunca te van a quedar mal Si quieres otro tipo De preentrenamiento Que te de calidad Te va a salir un poquito caro Los preentrenamientos Que son diseñados Para ese tipo de cosas Bucktop Tabash De Seabum Monstrack Y el Reich Godzilla Son preentrenamientos Que son diseñados Exactamente para eso Solamente para bombeo Calidad De ingredientes Por esa razón Son caros Estos preentrenamientos Porque si tienen Cosas de calidad El Psicotic No solamente Son puros estimulantes Hay preentrenamientos Como el Psicotic Test Como el War Zombie Los que están sacando Últimamente Ya les están subiendo Un poquito su precio Porque ya les meten Potasio Sodio Más ingredientes Para el bombeo Para el aprendizaje La concentración mental Les agregan Mejor sabor Se han dado cuenta Que últimamente Ya los preentrenamientos Vienen con menos scoops Este viene con 30 servicios Este solamente Tiene 25 Y el Tabash Viene con 40 Pero no me van a dejar Mentiras hermanos Todos utilizamos De 1 a 2 scoops Entonces ya nos duran Muy poco Y son bastante elevados Su precio Pero es por eso Porque les están agregando Ingredientes de calidad Hermanos Busquen un preentrenamiento Que les ofrezca algo Este nos ofrece 13 gramos de proteína Bombeo y vascularidad Es básicamente Eso lo que nos aporta Monstra Así que bueno hermanos Si les gustó este video Regálenme un like Suscríbanse Comenten Una vez súper bestial Vamos a darle En modo bestia activado Yo soy Luis Aguilar Fitness Nos vemos Bye Pfff 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 Make all the demons cry Yeah, we were